Bueno Guille, buen día, arrancan muy bien con Agustín, creo que es importante contanos un poquito los pros y los contras que tiene este circuito y más con la capacidad que hoy tiene esa densidad difícil que tiene el viento en esta jornada Sí, qué tal, buen día La pista en Neuquén es muy especial por el viento, por el bajo grip que tiene, producto de la suciedad y también nos representa un desafío porque es de bajo, o sea, los autos suelen ir mucho de trompa y cuando uno gana grip de delantero se complican los frenajes por las tendencias sobrevirantes de ir de cola Entonces nos hace jugar en un equilibrio muy delgado, es una pista bastante especial Mirá vos, contame el balance del auto y el trabajo de Agustín recién que creo que fue formidable, ¿no? Sí, fue bueno, pudimos hacer unas pruebas, no todas las que queríamos pero sobre el final pudimos redondear una vuelta que nos deja tranquilos de cara a la clasificación Contame dónde están las claves de este auto, el trabajo que vienen haciendo el salto importante que han pegado a través de lo que es este año ¿Cuál es la variante más importante que nos podés contar? Sí, básicamente César es no haber dejado de trabajar y haber aprovechado el receso con todo el equipo en pasar unas pruebas que teníamos pendientes del año pasado que nos habían dado una cierta información pero no la habíamos implementado a la pista Nos animamos a ir a la primera carrera ya con estos cambios a evaluarla, como ganándole una prueba al año y realmente nos funcionó bien así que desde ahí tenemos una nueva base técnica en esta temporada Bueno, Guille, seguramente en su momento Renault era un equipo que había que correrlo que había que ir a buscarlo Hoy en este caso es Chevrolet, tu equipo, tus autos ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, te decía que eso habla muy bien de la categoría en función de que por temporadas y producto de los trabajos técnicos que se hacen en cada uno de los equipos se logra ciertos niveles de supremacía Nosotros a Renault en un momento queríamos acortarle la brecha ni siquiera ganarle, era un objetivo más realista era ir acercándose de a poquito llegamos a estar igual que ellos y pareciera que estamos un pasito arriba pero la realidad que, te repito, eso habla de que en algún momento estuvo Toyota o estuvo Honda muy contundente un par de carreras es producto de que todos los equipos trabajan, trabajan muchos y como hay pocas pruebas en el año a veces hay desarrollo que no los terminás de implementar pero cuando lo bajás a la pista, probablemente la situación cambie Te beneficia mucho tener a Bernie Schaber en un muy buen momento y de Agustín Carapino, que no podemos decir absolutamente nada porque siempre está, ¿no? Sí, realmente tenemos un gran conjunto de pilotos tanto Agustín como Bernie son rapidísimos y muy aptos para probar o sea, son buenos testers que nos dejan tomar buenas conclusiones y creo que eso es importante donde si bien somos un equipo de dos pilotos solamente a veces la cantidad ayuda a desarrollar cosas pero, bueno, concentrado en ellos dos hemos sacado muy buenas conclusiones y pudimos desarrollar muy bien los autos Sería distinto tener cuatro autos, ¿no? Sí, sí, en esta categoría donde las pruebas son limitadas de hecho hay una sola prueba por año por equipo es muy difícil realmente tomar decisiones en el fin de semana de carrera porque ya estás, digo yo, jugando por los porotos gordos y te podés equivocar y malograr una carrera que por ahí si no hacías ningún cambio te iba mejor entonces ese es el gran desafío nuestro en la toma de decisiones carrera por carrera tanda por tanda y con los pilotos de este nivel ese trabajo se hace más fácil pero si hubiera más sería mucho mejor porque te permite avanzar más rápido Crucetti, gracias, compartimos todo el fin de semana Bueno, gracias a ustedes y un saludo a todo tu gente